El es Francisco Si tu me des esos 200 que tu tienes ahí, te voy a tirar una foto con aquel tigre que te hayan Por eso que son 100 para el tigre y 100 para mi El es Mon Mira su fita, profe Ah, pasa Un golpe del destino los pondrá a vivir bajo el mismo techo Pero fue mi casa que se quemó Aquí no va a durar ni 6 10 Meses, pero el tiempo se va volando Mami no aguanto a Francisco, se está poniendo mi ropa Mandé a comprar un pollo, se comió la pechuga un día y esto me va a quitar a la mujer Tu que todo lo pones, por que tu ni me ayuda a conseguir un trabajito aquí en el colegio Por favor necesito que me haga una comunicación solicitando ayuda para poder conseguir un profesor sustituto Te tengo el candidato ideal para que sea el nuevo profesor sustituto del colegio bilingüe New World Por suerte que este colegio ha llegado un verdadero profesor Tu veras Que dicen los que lo conocen, que el es un tolete el profesor Oye es un tolete Good morning teacher Ay virgen santa pero estos chamaquitos todos hablan inglés ¿Qué se necesitaría para ser un profesor? Mira tú te vas a dar cuenta, ¿Dónde es que el ladrillo tiene la manteca? Cuando tú a tu carajita se escondan pa ti todo el mismo tiempo Una comedia para toda la familia Papi pasa algo, te estoy esperando mi amor Roberto Ángel Bueno la ropa me quedo un ching apretadita, pero tranquilo eh, que ya irá soltando Fausto Mata Te casa, luna de miel, la embaraza, pero tiene que ser hoy, yo no vuelvo para acá y de mi casa, adiós alright Yatna Tavares Amoríos dentro del colegio Profe por accidente No, así no mis hijos, por Dios, yo soy su profesor sustituto Él es el profesor Él no es profesor, no mami Una divertida historia de colegio, amigos y niños traviesos Oh, y quien fue? Es mi muchacho de siempre, Alejandrito, que parece que hijo de Rambo Did you speak English? He picado una muchacha, tengo un hambre de loco Desde el 17 de enero, 2013, solo en cine No moni lindo, no mami Te mate sin ponerte un dedo No moni lindo, no mami Te mate sin ponerte un dedo No mami Te mate sin ponerte un dedo Te mate sin ponerte un dedo No mami